Buenos días, mi nombre es Agustín Díaz. Mi propuesta para los presupuestos de participación ciudadana de 2019 es la creación de una biblioteca pública en el barrio de Rejas, en el distrito de San Blas Canillejas. Este barrio tiene una población aproximada de unas 20.000 personas y una población joven creciente. Disponemos de un colegio público, de una guardería y de un instituto público que se está construyendo en la actualidad. En el centro de todo ello, el ayuntamiento dispone de una parcela que pensamos sería ideal para la construcción de esta biblioteca. Creemos que la cultura debe ser el eje vertebrador de un barrio y pensamos que en una sociedad de las fake news, de las noticias rápidas y no contrastadas, disponer de un centro en el cual, de una forma sosegada, nos informemos y nos formemos es algo que puede beneficiar no solo a los jóvenes sino a todas las edades. Os invito a que votéis esta propuesta. Muchas gracias. 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 Gracias.